La Diputación Foral de Vizcaya ha dado una buena noticia para los fans de Guns N' Roses, ya que sorteará ante notario 125 entradas para el concierto que el grupo estadounidense dará en San Mames el próximo 30 de mayo. El plazo para inscribirse arrancaba a las 9 de la mañana del 21 de febrero y concluirá a las 2 de la tarde del 14 de marzo. Si están interesados en participar, solo tienen que entrar en la web www.vizcaya.eus y rellenar un formulario con sus datos personales. El sorteo, que se emitirá online el 21 de marzo, va dirigido a personas que residan en Vizcaya, que dispongan de un correo electrónico y que hayan cumplimentado correctamente el formulario. Cada persona solo podrá participar una vez. El sorteo solo se permitirá inscribirse una vez, por lo que habrá un único número por persona. La mecánica del sorteo es sencilla. Se introduce el listado de números en el ordenador mediante un programa informático y después de haber pulsado un botón, reorganiza aleatoriamente esos mismos números y genera un segundo listado, que será el que se use para asignar las entradas a los 61 primeros números de esa lista aleatoria. Se repartirán de la siguiente manera. Desde el primer número seleccionado y hasta el 37º posterior, se asignarán dos entradas de pista. El 38º recibirá tres entradas de tribuna. Del 39º al 60º tendrán dos entradas de tribuna. Y el número 61 del listado recibirá tres entradas de tribuna. Los números que no hayan sido agraciados pasarán a integrar una lista de reserva siguiendo el estricto orden del sorteo. Esta última lista, así como la de las personas premiadas, se podrá consultar en vizcaya.eus.